Aquí estamos una vez más en Fitness AN7 a través de, por supuesto, AN7 al amanecer y su entrenadora Giselle Moises está lista ya para nuestro ejercicio de esta primera sección. Recuerden que todos los días estamos acá 8.30 y 8.50 de la mañana haciendo entrenamientos facilitos que no duelen y que dan muchos resultados, creemos. Vamos arriba con nuestro trabajo de parte superior que es lo que preparé en esta primera sección. Vamos a usar nuestro balón y aquí vamos a trabajar intensamente abdomen, pecho, tríceps, hombros. Fíjate bien. Nos apoyamos en el balón. Vamos a colocar rodillas. Tratamos de buscar un balance de no irnos para ningún lado. Eso nos conlleva apretar toda la pared abdominal. Entonces, nos deslizamos un poco y vamos a tratar de llevar un poquito más atrás la bola. Entonces, ya en esta posición de plancha, ya de por sí estamos haciendo ejercicio. Estamos apretando todo el abdomen, los brazos trabajan también, espalda, simulucra, gran parte de nuestra basa muscular. Aquí vamos a llevar ahora rodillas al centro del pecho. La llevo al centro y estiro otra vez. Aprieta abdomen. Uno. Fíjate como la bola, obviamente, se va a mover de un lado a otro y tú debes controlarla con tu fuerza abdominal. Tres. Inhala. Cuatro. Sala. Cinco. Vamos a hacer crunch con el balón. Seis. Sigo. Siete. Eso es. Ocho. Otra vez. Nueve. Diez. Hacemos cinco más. Vamos. Tú puedes. Uno. Estira. Dos. Estira. Aprieta. Tres. Estira. Cuatro. Y una más. Cinco. Vamos a hacer tres sets de quince. Sin descansar aquí mismo en posición de plancha, vámonos con las pechadas. Bajo. Arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Una más. Quince. Hacemos también tres series de quince de la pechada, tres series de quince de abdominal y vamos a durar en plancha, que fue la primera posición que hicimos, estática, por lo menos 30 segundos a un minuto durante tres repeticiones. Ahí tenemos de inmediato un trabajo buenísimo para la parte superior. Algo que siempre se nos queda en el trabajo de hombros es hombros posterior, donde también estamos estimulando la parte superior de los dorsales, de la espalda. Y es muy importante tener eso fortalecido y para que los hombros estén bien desarrollados y evitar las lesiones. Vamos a hacer hombro posterior unilateral. Seguimos trabajando la parte superior del cuerpo. Aquí voy a estirar la pesa y desde aquí la llevo a un lado atrás. Vamos a ver, esto viene siendo el movimiento contrario a trabajar fly de pecho. Te puedes fijar cómo trabaja el hombro, pero mira también cómo la espalda se tonifica. Contamos, cuatro, llévalo atrás, cinco, bien atrás, seis, siete. Aquí lo vas a sentir con poco peso de inmediato el trabajo. Ocho, nueve, síguelo, diez, once, le llevamos a quince, doce, trece. Catorce, quince, cambio. Voy con la izquierda, lo mismo. Respira el brazo y vas hacia atrás, movimiento como de mariposa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, una más, quince. Hacemos tres series de quince con la derecha, tres series de quince con la izquierda. Nos ponemos de pie, los que no tienen balón lo pueden hacer así como lo vamos a hacer ahora, sin ningún elemento. Vamos simplemente a flexionar ligeramente rodillas, elevar pecho y espalda, bajar un poquito y vamos atrás. Uno, dos, centro atrás, tres, cuatro, sin unir la pesa adelante para que no descanses. Cinco, seis, siete. ¿Te duele muchísimo? Ocho, nueve, diez. Lo dejamos hasta ahí y hacemos tres sets de quince repeticiones o veinte, veinticinco y le podemos ir aumentando en cada serie peso. Estos son tres libras. Le puedes ir subiendo luego como una de cinco, una de ocho, una de diez. A medida que tu músculo se fortalezca más, va a poder cargar más peso y hacer más repeticiones. Por ende, te va a volver más grande, más potente y más fit. Si quieres saber más sobre el mundo del fitness, dietas que funcionan, tips de bienestar, de mantenernos siempre súper jóvenes como yo, que tengo veintidós, pues simplemente nos siguen en Giselle Mueces, arroba Giselle Mueces en Instagram y en YouTube para que tengan contenidos variados, novedosos, material nuevo todos los días. Gracias por estar con nosotros. En unos minutitos volvemos con más ejercicios aquí en el gym de AN7 al amanecer. Los espero.